Personal que trabaja en las obras de construcción del nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles fue retirado tras una tolvanera en la zona. De acuerdo con trabajadores que laboran en la construcción, debido a la tolvanera se rompieron ventanas y se levantaron láminas en algunos hangares en la antigua base militar de Santa Lucía. La lluvia y el aire de la tarde de este lunes en Zumpango, Estado de México levantaron un nubarrón de arena sobre la obra. El pasado 11 de febrero, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador inauguró la pista militar del nuevo aeropuerto. Al tocar tierra, el avión en el que iba ese día el mandatario federal, levantó una nube de polvo que provocó críticas en redes sociales.